buenos días mi gente de youtube buenos días buenos días no me metes manos hoy lunes para que pueda temprano buenos numeritos, me voy a dar un video muy largo ayer hubo pilas de paletas, triples, directores y se lo voy a decir para no me pongan malo cuando hice video ayer, los domingos me gusta ese video ustedes casi no ven los videos, no se si no ven los videos son un problema, siempre yo les digo vean los videos si ven los videos, yo les explico en los videos siempre yo les explico como van los números como ustedes lo pueden jugar los 5 numeritos que yo les digo, salieron todos repetidos a dos veces mayor, los de ayer y palet, salió hasta tripletas imagínense, pero tienen que ver los videos para que sepan como van a jugar, porque si yo les mando un palet pues whatsapp, yo les mando, no tengo tiempo le voy a mandar un solo, es donde ven a ver ustedes se pelan pero si ven los numeritos lo que yo pongo fuerte, son los 5 fuertes yo pongo, ustedes lo van a combinar los palets como ustedes quieran ahí se van a sacar y van a sacar quimiel van a sacar palets, van a sacar de todo ustedes tienen que mirar los videos siempre vamos rápidamente hoy, número más fuerte demasiado fuerte ese número, está demasiado repetido, es imposible que se quede temprano noventa y siete noventa y siete, vieron, porque está tanto repetido está como siete nueve también tienen que mirar que eres joño ese paletito así, nueve siete siete nueve me gusta para la prima, me gusta nueve siete con el diecisiete también a la prima ya ustedes saben, me está en mano ahí ese es el más fuerte que hay pero los cinco que yo le doy son números fuertes todos el quince, segundo número cincuenta y nueve hoy está el número súper súper repetido súper repetido, demasiado repetido yo me voy con el cuarenta y dos aunque pueden tirar el pal entero otra vez, cualquiera de las otras los números son repetición cuarenta y dos cincuenta y cuatro, esos son los numeritos ustedes mezclen ahí y los quieren poner el revés derecho pongan el revés derecho no importa que haya salido yo esperaba allí ese palet cuatro, cinco, cinco, cuatro nos lo tiraron ahora voy con los palecitos los palecitos fuertes seis, dos, veintiséis seis, cinco, cinco, seis voy a dar el revés derecho y cuatro, siete, siete, cuatro ese palet lo tenía yo de ayer y se quedó salió en segunda cuatro, siete, se llegaron en siete, cuatro en palet ahí en legado en tercera tiene que venir hoy otra vez está el revés derecho entonces hoy es el día de ir así que metan mano ahí metan mano la gente de youtube vean los videos bien y mezclen como ustedes quieran ahí los cinco numeritos para leer y lo fuerte ya ustedes saben cuídense mucho y suerte